¿Qué significa todo esto, papá? ¿Con la madre de Antonia? Patricia, por favor. No, 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 no entiendo nada. ¿Qué hace esta mujer aquí? Hija. ¿Qué está sucediendo aquí, papá? Nada que no puede explicarte, Patricia. No quiero hablar enfrente de ella. Si quiere, yo puedo salir, señorita. No, Griselda, por favor, no estás en condiciones de ir a ninguna parte. Tú te quedas. Patricia. Estoy allá afuera, papá. Ahora regreso, ¿sí? Tú quédate aquí. Dios mío. Santísima, ahora que se enteró la hija, que soy yo, la que está aquí en las madrugadas, ahora también se va a enterar la madre. Y esto va a terminar muy mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué otra vez perjudicada, Dios mío? ¿Otra vez perjudicada por las mentiras de otros? Esto lo que parece es una maldición. A ver, volvamos a lo que yo vi aquí esta noche al llegar. Tú no viste absolutamente nada. Nada malo, por lo menos. ¿Cómo que no, papá? A ver, los dos estaban abrazados. Ya te expliqué. Un gesto de solidaridad con una mujer que fue humillada, que se la pasó muy mal. ¿Celeste? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás llamando hasta ahora? ¿Qué? ¿Y mi madre sabe que esta mujer... Señora, esta señora. ¿Está trabajando en el restaurante por las noches? No, por supuesto que no se lo dije. Tu madre jamás me lo perdonaría. Así que te voy a pedir que seas muy discreta y sepas guardar el secreto. Disculpen. Que conste que acepté este proyecto porque necesito el dinero. Necesito ganar un dinero extra para poder pagar el deducible del auto que destruyó Antonio. Y yo no entiendo por qué su madre se ofendería. Obviamente, ella no conoce a mi madre. Y tampoco tengo tiempo para conocerla en este momento. Señor Reinaldo, me va a disculpar, pero necesito irme. Mi comadre Celeste necesita que la ayude. ¿La esposa de Manuel? Es correcto. Así que el trabajo va a quedar inconcluso por la noche de hoy. Vengo mañana a terminarlo. Claro. Siempre y cuando su hija me lo permita. Buenas noches. Permiso. ¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy bueno con los versos, pero mi corazón te quiero hablar. Quiero quedarme en tu memoria porque yo jamás me había sentido igual.